Bueno, Pitazo de Borges comienza a rodar el fútbol ya. Están jugando Racing y Millonarios. Había tocado Cardetti con el pibe Benítez. Pelote que va sobre el sector izquierdo. Allí en la subida de Cristian Fernández. Lanzando el balón hacia el área. La presión llegará. El jugador López. Se había ido larga, a ver. El saque de portería. Que tiene que hacer Borges. Cabral. El cambio ya se hace para Filippi. Ahí está el pibe. Bien, Filippi. Mirá que bien la hizo, bien el remate. Aplauder, Ribarola. Fernández, otra vez para Zapata. Allí recibe el moreno Zapata. La hizo bien Zapata. Acompaña Omar Rodríguez. Zapata va a cerrar el checo. Omar Rodríguez. Allí se adelanta, va el remate de Rodríguez. Allí va recibiendo la pelota Andrés Morales. 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 Pedía Omar Rodríguez. Moreno, Roballo, Roballo. Defiende la pelota, la mete bien. A ver, con Rodríguez. Atrás para Roballo. El centro horario de Rodallo. Vamos a buscar la herrera. Ya muy chico, hicieron del chasco. Buen quite. A ver, se viene otra vez Millonarios. Rodríguez que apunta, le dan distancia. Remate. ¡Oh! ¡Gol! De Millonarios, Omar Rodríguez. Los 35 minutos y medio. Millonarios, uno. Sin cero. Vitali, que va. Vitali, que busca el centro. Vitali. Perdete que intentaba. Insiste otra vez la academia. A ver, el remate. ¡Burgue! Zapata. Zapata. Lo cierra a Vitali. Por lo menos en la primera vez. Por lo menos en la primera vez. Es un campeonato. Gané su campeonato. Tengo un lugar muy bien. Para toda la sala. Quiero el fe de la vez. Hay tiro libre para Millonarios. Más que me pareció exagerada la invitación. Tal vez por la anterior. Sí, por la interacción de Falco. Tal vez. El centro. El centro de la Tirolar. Antes tocaba Cuenca. Allí estaba rechazando ya. Jugador López. En cara a Cardetti. Va, Cardetti. Va abriendo la cancha. El toque para Filippi. Vino el centro. Ahí se ha quedado. Filippi. Tintola dentro otra vez. ¿Sabés qué es? Filippi. A ver. Herrera. La insonina de la gambeta. Tiró afuera. Viene el gol. Viene el gol. ¡Viene el gol! ¡Demasi! Cardetti a los 11 minutos y medio. La guaspearon, ¿eh? Allí está para darle. Filippi. Ahí va. El remate largo. Viene el. A ver si es en el cambio de frente. La pelota va contra el área. Moreno. Llegaba. ¡El cabezazo! ¡Viene el error del deficiore. Ahí va el centro. La pelota que viene contra el área. Rebotada. Sale el arquero. ¡Oh! ¡Zapata! 2-2 por el fondo. Millonario, chico. Vitali. Tranzó hacia adentro. Mirá el autofase que se dio Chapulín. Va a buscar el gol de Chapulín. Cerquita. Vitali. Morales. Se metía Pino. Ahí ve. Atrás. El pase. Remate largo. ¡Oh! ¡Búrquez! 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 Enganche. Se viene otra vez. Millonario. Lavallén. ¡Búrquez! Morales en el centro, se le fue la pelota, pero se le fue antes, parece que cuando la quiso hacer que cae en el piso, ahí se le fue. Yo lo sentí que la agarró, se le fue la pelota, allí va el centro, bueno, la falta de fuerza. Mira como se va cerrando la pelota, buena resolución del arquero. Allí va el centro. ¡Piudad! 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 ¡ Brasil Racing en Colombia. Este es el partido que sirve entre los Pibes. Seguramente ha sido el primer objetivo del viaje. Ahí está la ballena apuntando al arco. Señoras y señores, gol dará por terminado el partido. Ha ganado Millonarios por dos goles a uno. Con todos los крепitos en Colombia. En la buena panza, en la panza. Cris de ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!